Con la gente que no nos conoce, ¿por qué debería de ir a escuchar eso? Nosotros creemos totalmente como que en un show dar una energía pura, o sea, que puedas sentir de todo. Y pues como habíamos platicado antes que las canciones facilitan mucho eso, pues queremos así como, o sea, no sé, o sea, como que todos sientan esa intensidad, como que Story Pom es de muchas emociones muy intensas. Yo te diría que, ¿cómo invitar a la gente? O sea, yo invitaría, si quiere escuchar música real por una banda real que va a tocar música que le encanta, o sea, que nosotros no pensamos en vender, ni pensamos en el show, o sea, pensamos en la música, y eso es lo que más le damos prioridad, y luego pensamos en el show y darle prioridad al show, pero de eso yo invitaría a la gente, si quiere escuchar música real, aquí hay una banda real. Sí, al fin de cuentas nuestra meta, nuestro objetivo es ser representar a México en el rock alternativo en el mundo, ¿sabes? Y no lo podemos hacer sin ayuda de gente que nos escuche, por gusto, claro, y probablemente en su momento les va a gustar y todo, así que estaría padre que se dieran la oportunidad de escucharnos. Totalmente. Si bien la primera presentación nunca se olvida, ¿qué tienen que decirme de su primera presentación? Nuestra primera tocada fue aquí. Fue aquí, pues mira, fue, o sea, obviamente he estado muy felices en el momento, ¿verdad? Es lo que más importa, pero ahorita vemos los videos de lo que tocamos. Vemos los videos, sí, pues sí. Digo, yo sé que también en dos años vamos a ver videos de nosotros ahorita y vamos a decir de que, ah, qué feo. Sí, esa tocada, la primera fue muy importante, fue muy padre porque fue como ya en sí, fue la primera en la que yo toqué, o sea, que es cuando ya decimos que ya fue donde se consolidó bien la banda, y fue aquí abajo, en uno de los tubos de aquí, y fue muchos amigos, este, mucha gente que como que estaba interesada de a ver qué onda con estos güeyes, pues están tocando, se primero toca a ver qué onda, y pues la verdad es que, o sea, de todo, de, a pesar de audio, todo estuvo bien, la verdad. Sí, o sea, el audio es lo primero que todos se van a acordar porque sonó un, sonó mal, o sea, sonó horrible, no teníamos ni buen equipo, ni buenas bocinas, ni buen monitoreo, ni para nada, pero algo que puedo decir mucho se tocaba, que trabajamos un chorro, venimos toda la semana, todos los tiempos grafiteamos, hicimos unos carteles y preparamos todo, toda la organización, fue más trabajo que nada, pero se disfrutó bastante, y aparte como ese día salió nuestro primer sencillo, se lo recordamos bastante, un día histórico para la banda. Sí, 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 tiene mucho sentido eso que dices, la pena tocaron casualidad, porque es muy característico que suceda eso, que a eso tengamos muy buen equipo, o muy buen sonido, por X o Y razones, pues, al tocar en vivo siempre pasa de todos los imprevistos, pero siempre lo que caracteriza a las tocadas es la energía, de hecho, hace cuatro o cinco días, acabamos de regresar de Monclova, tuvimos un show allá, igual nos empezó a llover a medio show, los amplificadores ya todos, ya que casi no funcionaban, pero igual, dimos la energía, dimos el show y nos la pasamos súper bien. Sí, arriba de todo eso, o sea, las personas estaban brincando y están bailando la música, y que está lloviendo eso, pues, vale más eso, o sea, te das cuenta que algo está pasando y te enfocas. Siempre algo que digo es que lo mejor de las tocadas siempre es cómo tocamos, o sea, es de que, ¡ay, chin, el equipo no está tomando, o, chin, no había tanta gente, o, chin, nos tocó una obra bien fea, pero siempre, siempre, siempre lo mejor de cada tocada es cómo tocamos y cómo sacamos adelante a la banda y a nuestro nombre y a nuestro arte arriba del escenario. Y algo que también vamos a recordar mucho de la primera tocada es que ahí todavía no firmamos, pues, con nadie y ahí decidieron que sí nos iban a firmar, por cómo reaccionó la gente y así, entonces, pues sí, es una tocada muy importante para nosotros. Sí. El proyecto inició principalmente con Andrés y conmigo, que es el baterista. Hola. Bueno, no nos hemos presentado, pero bueno, ahorita creo que nos vamos a presentar. Nos conocimos en la prepa y nos pusimos a platicar de música, nos dimos cuenta que tenemos gustos muy parecidos, entonces, de que no, pues, o sea, nos dimos cuenta que tocábamos, yo toco la guitarra y el bajo y él toca la batería, le enseñé unas composiciones que yo tenía, nos gustaron, nos gustó como que la sinergia que había entre nosotros y empezamos a componer. Así estuvimos durante unos, no sé, tres meses, después nos pegó la pandemia y después entró CJ a la banda y fue cuando formalmente como que llegamos a un buen sonido. CJ es el cantante y guitarrista y fue cuando verdaderamente nos enfocamos en algo, ya tenemos algo que transmitir. Estuvimos alrededor de dos años trabajando nosotros tres en pura música, grabaciones, todavía no nos dábamos a conocer ni en redes sociales ni en tocadas públicamente. Entonces, para nuestra primer tocada, después de aproximadamente dos años, hablamos con Genaro, yo hablé con él para ver si nos ayudaba en el teclado para tener más solidez a la hora de estar tocando y después hablamos con Checo para nuestra segunda tocada y desde ahí hemos sido una banda súper sólida, súper consolidada, nosotros cinco, no hemos pensado en nada, en cambiar de integrantes, nada por el estilo y nada, nuestra primera tocada fue el 4 de marzo que también coincide con nuestro primer lanzamiento de Deep Blue Sea Endeavors. Del 2022. Del 2022. Entonces, podría decir que oficialmente, como lo que se conoce como Strawberry Pump, lleva un poco más de un año. Y con la historia del nombre, ¿síge ahí? Pues, estaba, fui con unos amigos a Los Cabos y fuimos a la parte donde está la alberca y fuimos ahí en el bar y había una bebida que se llamaba Chilled Strawberry Pump y pues yo dije, ya cabrón, pues como que está bueno para una rola o para un álbum. Y pues en ese momento teníamos un nombre de banda diferente que se llamaba Subcultures y pues por alguna razón u otra no pudimos usar ese nombre y dije, oye, pues ¿qué onda si usamos Chilled Strawberry Pump? O sea, lo había visto en este bar y pues estaría cabrón. Y pues lo terminamos usando. Al principio nos llamábamos Chilled Strawberry Pump pero después cuando lo abrimos a Los Enanitos Verdes cuando dijimos de que somos Chilled Strawberry Pump por el Chilled creyeron que éramos de Chile y empezaron a decirle que Chile Entonces eso como que fue de caca, cabrón. O sea, hay que quitarlo y pues nada más fue Strawberry Pump desde ahorita y por siempre. Nomás unos 2000 followers nos perdimos ahí. ¿Cómo fue trabajar el proyecto en pandemia? Comentamos ahorita que en 2022 fue su primera tocada pero previo a eso. Todos iban a mi casa y molestábamos a los vecinos una y otra vez nos la armaron de pedo se querían agarrar a un pleito No, sí, a putazo. Nosotros éramos como que tres chavos que nos lo pasamos en el ático todo el día haciendo música, haciendo música, haciendo música y ya. Después abrimos las redes y todo. Pero trabajar en pandemia era tranquilo. O sea, no es como que nos tocaba salir ni estábamos preocupados por hacer tocadas entonces todo se nos concentró para hacer música y tener un buen sonido. ¿Por qué se decidieron por cantar en inglés? Pues en sí en sí, pues no sé, o sea, como que al menos, o sea, en términos de creación musical que yo me enfoco en sí en la banda pues en crear la música pues como que en mi vida personal siempre ha sido como como lo que yo más me he entendido con ese lenguaje y he visto muchos artistas de ya de Estados Unidos y de Inglaterra pero pues, o sea, no es como que el punto principal de la banda el punto principal de la banda y pues el lenguaje más cabrón para nosotros es la música en sí y no queremos quitar el punto que nosotros somos una banda de Monterrey, México no somos de ninguna otra parte del mundo no queremos parecer como ninguna otra parte del mundo y todas las canciones que escribimos se tratan sobre cosas que pasan aquí en esta ciudad cosas que hemos vivido aquí nada más que pues pues por ahora sí es como nos sentimos más cómodos en la creación musical y para nosotros es lo que más nos importa y obviamente existen artistas que escriben en español que son o sea, que nosotros respetamos un chingo a Gustavo Cerati a Espineta a Charlie García entonces como si se nada más así fue así pasó yo creo que también puede ser que haya sido porque todos crecimos escuchando música en inglés desde la casa a mí me lo inculcaron mucho de chiquito mis papás me enseñaron a Michael Jackson y a los Beatles y pues fue como que donde yo empecé mi transcurso musical de los temas que ya llevan compuestos ¿cuál es el que dicen? saben que esta es nuestra esencia principal cada rola es una extensión de la banda en sí porque ninguna rola o sea sentimos que ninguna rola es en sí como muy parecida siempre andamos mezclando géneros entonces depende pues no sé si capaz hoy yo siento que Rotten es lo que más representa a la banda pero pues mañana me voy a sentir más triste y Virgo va a representar a la banda ¿me entiendes? como que cada rola tiene como como que ese su etapa sí exactamente su etapa y su sentimiento y pues depende de cómo te sientes si te representa en ese momento o no es el 28 de julio vamos a tocar en el foro teams o sea en el pabellón M y para nosotros va a ser una tocada muy 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 importante nosotros va a ser nuestra última tocada por ahora en Monterrey en un buen tiempo y pues queremos poder despedirnos de una forma muy chingona con las personas que más queremos y pues poder conectar con la audiencia y poder conectar pues muy muy padre y pues si vengan porque si vamos a darle todo para esa tocada y exactamente lo que dije tenemos más de 20 canciones pero nada más tenemos 8 en Spotify ahorita entonces pues vamos a tocar algunas de ahí y otras que nadie ha escuchado entonces pues va a ser un evento muy padre porque todos los que no nos conocen o nunca han ido a un concierto nada más van a poder escuchar esas canciones ahí en el foro teams queremos despedirnos de la ciudad de la mejor manera y pues sí ¿por qué despedirnos? ¿que tienen que ir a por fuera? nos vamos a ir a vivir un semestre a Ciudad de México todos todos nos podemos transferir la universidad y seguir estudiando allá y tenemos la oportunidad de exparcir nuestra música por allá eso podría estar muy padre nos vamos al 100% con la banda y con la gente sí porque empezaron los conocí en el Café Iguana y ahorita se van a ir todos juntos a Ciudad de México que si una banda quiere triunfar hoy en día tienen que mudarse para allá y trabajar allá vamos con todo exactamente vamos con todo sí, ese show fue uno muy importante precisamente por lo que mencionas de que o sea llevamos todo ese año tocando y pues sí si funciona o no o sea ¿cuántas tocadas fueron? fueron 44 tocadas de julio a diciembre 48 48 en un semestre o sea estuvimos tocando mucho estuvimos moviéndonos mucho y pues sí funcionó al fin y al cabo o sea Café Iguana fue un show que nos fue muy bien y fue como un punto significativo de la banda me acuerdo cuando nos bajamos que nos dijeron ya hay show ya hay ya suenan bien ya se siente todo ya suena una banda ya está todo sí amarrado ahora sí ya no sé decir también para Café Iguana Café Iguana para nosotros es súper importante y nos encanta tocar ahí siempre las personas que han tocado ahí o sea todo lo que pasó en Monterrey en los 90's y en los 2000's Plastinina Morsh Gustavo Cerati se presentó ahí varias veces está loco Gustavo Cerati también se presentó Marte y Marcos se presentó Gustavo Cerati también se presentó Gustavo Cerati y se presentó y sabías que Gustavo Cerati si es algo súper importante para una banda de Monterrey si tienes que pasar por Café Iguana totalmente es un venue súper padre te recibe la gente súper bien yo creo que y la verdad cuando lo hicimos si era un riesgo muy grande porque no sabíamos si lo podíamos llenar o así pero también invitamos a más bandas independientes y pues estuvo muy padre ahí está en el desierto de hecho que ahorita acabaron de tocar en Machaca y ellos nos ayudaron o sea cerraron nuestro evento sí ahí cuando lo conocimos también pero ese fue su bautismo de Puebla y para cuántos festivales preguntaba ahorita que si tienen planes o ya tienen algo en puerta en el lugar creo que sí tenemos un festival vamos a tocar en Saltillo el 30 de septiembre en el Cactus en el Cactus y en Torreón hay un festival en Torreón en septiembre o noviembre por ahí estamos apenas cerrando y pues tenemos más fechas pero nuestro manager nos abandonó no se den duda pero sí o sea nosotros estamos muy concentrados en Ciudad de México vamos a tener todos los tocas que se puedan allá y pues estar viajando el ágito lo utiliza y queremos abrir conciertos a los que se puedan para llegar a más gente queremos tocar queremos tocar en todos lados donde sea donde sea la oportunidad muchas gracias en agregar muchas gracias en redes sociales Instagram strawberrypum.off TikTok strawberrypum.com wm spotify strawberrypum youtube strawberrypum de todo strawberrypum de todo strawberrypum nada más búsquenos ahí vamos a aparecer en la vez en la internet te va a gustar y pues y vayan el 28 de julio a Fuertini no se lo vayan a perder no se lo vayan a perder al chile al chile no no se lo vayan a perder no se lo vayan a pipa así como si fuertes agregando el 24 de julio no se lo vayan a perder al chile no se lo vayan a perder ¡Gracias! ¡Gracias!